1, 2, 3, 4 Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo En mi cabeza y no puedo más No puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo De tus rarezas, pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera, traspasado las fronteras Tú eres la reina Siempre reina Siempre reinarás Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No hay manera No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera No me encontrarás No me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre Con mi reina Con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras Ya no hay fronteras No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti